Música Deseo que tengáis una muy grata experiencia en esta nueva edición de Autoclásic, Feria del Vehículo Clásico. Bueno, pues yo como alcalde la verdad es que estoy orgulloso, orgulloso del trabajo que han desarrollado tanto la Concejalía de Ferias en este caso, como todos los técnicos que han trabajado por orientamiento, porque no he hecho nada más que cruzar esa puerta y la verdad es que me ha parecido algo espléndido. Estamos recobrando el pasado de lo que fue esta feria, es lo que queremos impulsar esta feria y otras muchas ferias que vendrán y la gente está muy contenta, está diciéndome que enhorabuena y que vamos, que no puedo estar más contento. De hecho no hace falta decirlo, sino simplemente tenéis que ver la cantidad de público que ha venido esta primera mañana de inauguración de la feria, que esperamos mucha más gente a lo largo de los días y que vamos, que orgullosísimo de esta feria y orgullosísimo de los vehículos clásicos que tenemos en Alcañiz. Alcañiz Fue el director de las 10 primeras ediciones de Autoclásic de Alcañiz. Gracias a todos por estar aquí, por ver que este sueño no se ha muerto. Hoy, hace 30 años y dos días que pusimos en marcha Autoclásic. Pues me ha hecho mucha ilusión, sinceramente, fueron años muy importantes de mi vida y ver que vuelve otra vez a resurgir el ánimo inicial de una feria del motor con estas características, me alegra, me alegra mucho. Han pasado 30 años y me alegro que Autoclásic no muera, o sea, que vuelva a resurgir y le deseo todo tipo de parabienes. Me encanta esta feria, me alegro de que se haya intentado recuperar. Tengo que decir que se trasladó al circuito de Motorland. Tengo que decir que los organizadores de Motorland la intentaron hacer muy bien y soy uno de los que pensaba que la feria sería un éxito en Motorland porque viene mucha gente aficionada con su clásico deportivo y tiene la posibilidad de rodar en el circuito. Se hacía un rally muy bonito que salía desde Motorland y chapó por las gentes de allí de Motorland que lo intentaron hacer lo mejor posible y salía un evento extraordinario. Se ha traído otra vez aquí al recinto ferial, que me parece muy bien. Creo que no es competencia ni de unos ni de otros porque Motorland y la feria y el circuito Guadalope no son competencia para nada. Se tendrían que sentar y hablar, se pueden hacer muchas cositas y encantado de que se haya recuperado esta feria en un recinto como este y verla ya el viernes, que hoy es viernes, pues llena. Pues francamente muy sorprendido, la verdad. O sea que hay un montón de gente que ha venido desde primera hora de la mañana. A partir de las 10 ya estaba entrando gente y la verdad que, bueno, sí, nos sorprende. Estamos acostumbrados a hacer este tipo de eventos pero después de tantos años fuera de aquí, de la ciudad, pues el regreso y un poco estos últimos que también fueron complicados, ¿no?, en el circuito de Aragón, pues hemos visto mucho entusiasmo por parte de la afición. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la feria, una vez más la comarca, apoyando el sector automovilístico clásico. Aquí estamos con Emilio, otro socio fundador, y yo soy el representante de los socios, o llamado presidente, como queráis. Pero aquí hemos hecho una apuesta y el ayuntamiento ha puesto la punta en blanco. Hemos preparado una feria muy, muy, muy digna y esperemos que vengáis a disfrutarla y a compartirla con todos nosotros. Pues hay mucho... Ya veréis que hay mucha gente que ha venido de la zona, hay mucha gente de Zaragoza y de Valencia, y esto hubo unos valencianos que no se pierden esta feria, y esto también unos del País Vasco, y la gente está contenta porque las ferias en Aragón mismo solo es esta. Bueno, pues es dinamizar el Bajo Aragón, dinamizar Alcañiz, y además va en la dirección del ADN que tienen todos los alcañizanos y todos los bajoaragoneses, como es el motor, tenemos Motorland, tenemos el parque tecnológico, en esa dirección tenemos que trabajar todas las administraciones para intentar potenciarlo, para que eso sea el referente de media provincia, tenemos que intentar que las empresas tecnológicas vengan aquí, se implanten aquí, generen actividad económica aquí, por tanto esta feria va en esa buena dirección, y yo simplemente pues dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Alcañiz por haberla recuperado. Pues para Alcañiz significa mucho, mucho porque trae a muchos aficionados, y nos trae a mucha gente de fuera, que lo que hace es venir aquí, ver la feria, disfrutar, y disfrutar también de nuestro patrimonio. A ver, nuestra idea es relanzar esto por todo lo alto. En su día estaban como ferias de referente Madrid, Barcelona y Alcañiz. Entonces nuestro objetivo es que sea también una feria a nivel nacional, internacional importante. ¿Qué significa una apuesta por recuperar el compromiso con la historia del automóvil y de la motocicleta? Como bien has dicho, es una feria que nace en el año 94, que se celebra interrumpidamente hasta el 2018-19, y que lleva tres ediciones sin hacerse, y que vuelve con la apuesta del Ayuntamiento de Alcañiz al recinto ferial de Alcañiz, en un pabellón que está reformado, y trae otra vez el compromiso por recuperar el valor de la restauración del conocimiento del motor en la capital del motor de Aragón. Por tanto, lo que significa es que vuelve a andar y esperamos que mantenga la trayectoria y se posicione como referente de la restauración a nivel autonómico, no nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!